Probando todas las recetas del libro de recetas del Vibetimes, temporada 2. Hoy voy a hacer una receta de conchas de vainilla con almendra que se publicó por primera vez en 2020. Ok, el libro indica que esta receta se debe hacer con levadura activa seca, que es el tipo de levadura que más comúnmente se consigue en Estados Unidos. Pero en México esa levadura es súper difícil de conseguir y la verdad es que es más lata. Entonces, levadura instantánea es lo que vamos a usar y por eso voy a modificar un poquito el procedimiento, ok. Hago esto en muchas recetas, no se preocupen, no estoy alterando significativamente el resultado. El primer paso es mezclar los ingredientes secos, para eso voy a medir cuánta cantidad de harina voy a agregar y también voy a agregar la sal en este punto, no lo grabé por alguna razón, pero agreguen también la sal y la levadura instantánea en polvo. Luego lo mezclan todo chido, todo good, asegurándose de que todo esté bien integrado, ok. Levanten el tazón de vez en cuando para que vean si todo se mezcló chido. Bueno, solo si están haciendo esto en tazón de vidrio, si no, pues solo mezclen bien. 120 gramos de leche, 120 gramos de agua, 2 huevos Ya sé que probablemente debí de haber separado los huevos por aparte, pero no quiero ensuciar otro tazón. La vida es un riesgo carnal. 100 gramos de azúcar Voy a batir esto hasta disolver el azúcar Y espolvorear los ingredientes secos sobre los ingredientes líquidos Y sobre esto voy a agregar la mantequilla, que es a temperatura ambiente y en cubos. Voy a amasar utilizando el aditamento de gancho hasta que la masa forme una bolita que se desprenda de las orillas del tazón. La masa ya se desprende del tazón, pero no hay tanta formación de gluten como me gustaría. O sea, sí, pero se rompe fácilmente. Eso es lo que dice el libro. A mí desde ahorita, yo habría reducido la cantidad de líquido que lleva, pero hay que hacerla tal cual. Voy a intentar formar una bolita con esta masa Lo voy a cubrir y lo voy a dejar reposar dos horas en un lugar libre Para hacer el topping de las conchas, voy a mezclar harina, harina de almendra, azúcar verlaz, sal, canela Mezclo todo esto Y a esto le voy a agregar vainilla Y la mantequilla fría en cubos Voy a empezar a amasar hasta que se cree una pasta Tener algo que va a asemejar como una masa de galletas, no se debe pegar a las manos, ¿ok? Mi masa ya estuvo reposando y ahora se infló considerablemente Voy a dividir la masa en 12 porciones iguales, deben de pesar 70-80 gramos cada una Está muy pegajosa esta masa, muy pegajosa, o sea, más pegajosa de lo que, ve, se pega un montón Eso no me gusta, voy a agregar más harina, no quiero coser Voy a poner las bolitas de masa en una bandeja preparada con un tapete de silicón Puedes también usar papel para hornear o simplemente engrasar la bandeja Ahora voy a dividir la cobertura en 12 porciones iguales de 14 gramos más o menos Voy a aplanar una de estas bolitas entre mis manos Trabajando rápido porque como es mantequilla puede que se me quede pegada Y la voy a cubrir así Hago eso con el resto de las conchas Con un cortador de concha le voy a dar la forma de la parte de arriba de las conchas Lógicamente si no tienes esto puedes utilizar un cuchillo No es necesario o indispensable tener este cortador Las voy a cubrir y las voy a dejar reposar unos 30 minutos y después las voy a poder hornear Pasados 30 minutos las conchas van a estar infladitas Las voy a hornear durante 20 minutos a 170 grados centígrados Están recién salidas del horno Voy a probar Debería de esperarme a que se enfriaran la verdad Pero ya quiero saber qué Uy son súper suavecitas Súper suavecitas Tengo varias cosas que decir La miga está deliciosa O sea Deliciosa es otra cosa Está deliciosa 5 de 5 la miga está perfecta La cobertura No es tan mala Pero le falta dulzor El receta que yo hago La cobertura es Misma cantidad de manteca vegetal Azúcar glas y harina Entonces queda muy dulce Y eso a mí me gusta mucho Esta cobertura está Como muy suave Como que apenas me empezara a tener dulzor Y no llega Y eso no me gusta tanto La masa de la concha es solo sabor a pan O sea no tiene sabor dulce Lo que le da el dulzor es la cobertura Entonces Si fuera a calificar solamente la miga Le daría un 5 de 5 La miga está increíble Con la cobertura Le voy a dar un 3.5 de 5 Wangas Que tiene muchísimo potencial O sea es cuestión de cambiar La cobertura Y es la concha perfecta Gran esfuerzo Gran esfuerzo de los gringos La verdad Gran esfuerzo Les voy a dar una pequeña corrección De mi calificación De las conchas Porque han pasado 4 días Y todavía tengo conchas Y están perfectas Como recién hechas La miga está increíble Así que voy a subir mi calificación A un 4.5 de 5 Wangas Porque realmente La cobertura La puedo modificar fácilmente Pero la miga está Deliciosa La miga está increíble